Hola Hola Nicole ¿Cómo estás Nicole? Genial Amo los rodetes Me los quiero hacer unos todos los días Así con gel Me quedan divinos, ahora me tengo que ponerla acá Laga Luciana ¿Cómo va? Recién te quería meter en la foto y ahora no querés filmar Bueno, esperen Los llevo acá, ¿quién está acá? Los voy a llevar abajo acá con las chicas Acá hay una que se está pintando ya No me escraches Ise, Regina, hola Pili, hola Miren, miren sus piernitas Que sexy, no le voy a filmar a eso Un gatito Digan algo chicas, a ver cómo están Acá hay un gato Cami está filmando ¿Cómo te llamás? Agustina 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 Bueno, esperen que voy a... Porque repetían No estás nerviosa, no? Malo eh Hola... Hola nene Hola Decirle algo a la cámara Berta Ese maquillaje hermoso Estoy filmando, estoy filmando Es un video A ver que se están cambiando Hola Vane Estoy filmando El backstage Detrás de cámara Guada, me dejaste en el tour Perdón, perdón Vamos abajo a filmar Silvia Hola El maquillador A ver, presenta a vos El super maquillador A ver que estamos haciendo a la nena Hola Guada, ¿a dónde vamos? Acá es la top ¿A dónde vamos, Guada? Vamos abajo Acá bajamos De sol caliente Normales por ahora Acá hay un gatito Hola gatito Saluda a la cámara Ahora sí Silencio Ahora hacemos silencio No entres para que Acá hay El ensayo previo del show Hermoso Muy lindo Vamos a tratar de meternos Escondiditas Acá estamos Mirando cómo bailan Las de atrás El ensayo Muy lindo Les sale a todos Muy lindo Ahora no vamos a escapar Porque se nos llegan a descubrir Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, tranquilo Acá cambiándome Tranquilo El gato ¿Cómo es que te llamás? Missy Fustófeles ¿Missy Fustófeles? Sí ¿De quién es la cámara? Terrible maquillaje Da Niki No, me pongo a decir Terrible maquillaje Te dice el nuevo C Sí, encima me pusieron pintalada Que fue con la mina No puedo Tengo miedo de hablar Y hacernos aquí Porque se me va a hacer No, no pasa nada Todas Tranquilo Bueno, vamos a irnos acá A ver cómo sigue maquillaje ¿Van a seguir ensayando? Sí A ver Cabaret Ahora la llamo Bueno, ahora nos toca a nosotras Cabaret A ver dónde están Cabaret, chicas Vamos a ensayar unas veces cabaret Ah, de a vos estoy Perdón ¿Me llamo cabaret? Sí, cabaret Bueno Bueno, vamos a ir a cortar el video acá La primera parte Cabaret Vamos a practicar cabaret Bueno Bueno Listo, vamos Ah, usted falta de silla No, no tiene Ah, no tiene Yo tengo media No, pero No, pues vamos la cosa No le voy a irnos ¿Vamos? No, pues vamos a irnos No, pues vamos a irnos No, pues vamos a irnos